Bien, entonces ya vimos que estructura habíamos importado, habíamos importado un data frame eso lo vimos, lo acabamos de ver con el comando STR data banco entonces ok, sabemos que es un data frame, hasta ahí estamos lo siguiente que debemos hacer es entender los datos y aquí nos vamos a quedar ¿cuál es la idea de entender los datos? buena parte, buena parte de los errores que se cometen al hacer un modelo o un análisis viene de no haber hecho esto bien no haber entendido los datos con los que se está trabajando entonces ¿qué deberíamos nosotros entender cuando importamos un objeto? debemos tener muy, muy claro debemos tener muy claro ¿qué representa cada columna? ¿si? entonces, vimos hace un rato cuando abrimos el Excel nos pusimos a ver qué representa cada columna, ¿verdad? en nuestro ejemplo está sencillo, ¿verdad? el cajero, el aparatito, el dispositivo que le permite al usuario poner o calificar el servicio, el tiempo de servicio, el tipo de transacción, el monto y ya está, sabemos qué representa cada columna ¿estamos? hay otras veces que no es tan fácil, ¿no? debemos saber qué tipo de datos debe tener cada columna entonces, por ejemplo, cuando comenzamos a importar alguien dijo, la sucursal está numérica pero no puede ser numérica, ¿no? porque no puede ser numérica ustedes no van a sacar el promedio de la sucursal ¿verdad? no, la sucursal debe ser de carácter o factor ¿verdad? o sea, un texto o algo categórico debemos saber qué granularidad o atomicidad tiene la data ¿si? esto es importante ¿por qué? porque muchas veces por ejemplo si les dicen, ¿sabes qué? quiero hacer un análisis de la venta promedio o la venta ¿sí? quiero sacar la venta mensual y sacar el promedio de eso ¿sí? dame la venta promedio de la venta de cerveza pílse ¿ya? ustedes, ¿qué hacen? ok si yo voy y saco esta información de la base de datos ¿qué información me va a dar esto de aquí? me va a dar por ejemplo para pensar en el mejor digamos que ustedes para hacer X procesos necesitan el promedio de venta de un SKU que es el SKU de la cerveza pílse ¿si? ya entonces le dicen ¿saben que dan el promedio de venta? dicen ¡ah! ya el promedio de venta entonces ustedes tienen una base de datos una tabla pues tienen aquí la factura tienen el cliente tienen el el producto el SKU ¿verdad? tienen las unidades vendidas el precio y tienen el subtotal descuentos y total ¿ok? básicamente los datos de una factura ¿si? esta es una tabla típica de de una de un 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 si ustedes dicen bueno voy a coger los SKU que son cerveza pílse ¿ya? entonces recuerden ustedes que va a hacer vamos a hacer un select de esta tabla y voy a coger los SKU que tienen cerveza pílse si ustedes escogen eso y hacen un promedio directo un promedio a esto de aquí factura SKU digamos que unidades el promedio de venta de unidades ¿qué les da esto? ¿el promedio de qué? ¿ese es el promedio? de la si es el promedio de venta de la cerveza pílse pero de esos promedios ¿qué es? es por factura es por factura exacto ¿sí? y puede ser que la persona que les está diciendo no quede el promedio por factura a lo mejor quiere el promedio de venta mensual ¿verdad? dependiendo del tipo de análisis esto está bien o está mal si están viendo hay un término que se llama ticket promedio si están viendo el ticket promedio de la cerveza pílse entonces esto está bien porque el ticket promedio la definición del ticket promedio es el promedio de unidades o dólares en cada factura necesitan la data con la granularidad a nivel de factura pero si el análisis no necesitaban eso el análisis era para algo de abastecimiento y querían ver cuánto deben comprar para tener para poder vender el próximo mes esto de aquí ya no le está ese promedio deberían haber cogido el promedio mensual significa que sus datos deberían estar a nivel de mes ¿verdad? significa que su granularidad debería ser SKU mes o sea ustedes ya habrían hecho de aquí un paso intermedio ¿verdad? SKU venta mes total mes y a esto de aquí si sacarle el promedio ¿verdad? así que es el análisis ¿ok? entonces ese tipo de 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 cosas salen de aquí de entender qué granularidad tiene la data ¿sí? y a veces a veces aquí es como que simple ¿verdad? pero a veces no es tan fácil detectar qué granularidad tiene la data se tiene que ver qué granularidad tiene la data ya a veces le dicen ¿saben que yo que me analicen esos clientes? le dan clientes pero no le están pasando los clientes le están pasando las facturas de los clientes entonces comienzan a hacer algo cuando se dan cuenta se dan cuenta que están los clientes repetidos ah están los clientes repetidos pero ¿por qué? y comienzan a ver ah lo que pasa es que me han dado cliente mejor cliente de factura que está en una cosa así ¿ok? entonces vamos a parar hasta ahí vamos a parar hasta ahí y vamos a ir a a almorzar gracias Gracias.